hola a todos hoy quería enseñaros un arrancador de coches un starter pero la verdad que es un algo especial ya que el funcionamiento en sí es igual que exactamente igual que cualquier otro cargador pero lo que nos va a permitir es una gama más amplia de vehículos en este caso está pensada para vehículos de hasta 10 litros de gasolina y 8 en 10 ya que tienen de pico máximo 2000 amperios algo que hasta ahora era lo que lo máximo que probado o que he tenido sido 800 amperios y como pico inicial mil con lo cual pues ya nos permite una gama más amplia de vehículos bueno os voy a enseñar lo que es el aparatito y para que lo veáis más o menos el aspecto es exactamente igual que cualquier otro otro arrancador de baterías pero este bueno nos tiene las características principal pues que nos permite ampliar el rango de vehículos con lo cual seguramente cualquier vehículo ahora mismo del mercado podríamos arrancar con esto y ya lo que son furgonetas camiones o eso ya habría que ver qué qué tipo de de voltaje bueno qué cuántos litros tiene y ver si si le arranca no entonces bueno en general este tipo yo podemos nosotros que he probado arrancaban casi cualquier coche incluso algunos de los que no parecía que no se podía sobre todo también depende mucho de cómo esté la batería no lo vemos una batería gastada totalmente que la batería pues que se ha quedado que no está del todo gastada bueno os enseño un poco rápido lo que lo que es en sí bueno el aparatito como veis es bastante grande simplemente con encender esto vemos en los cuatro leds que nos van a indicar si la batería está actualmente cargada os aconsejo que estos indicadores mínimo para poder utilizarlo correctamente esté a la mitad eso quiere decir que si ya tiene esto o menos os aconsejo que lo vayáis que lo carguéis porque si no pues bueno quizás depende de os podéis quedar incluso no os puede cargar pero bueno arrancar quiero decir bueno estos hemos dicho que es para simplemente para para que veáis si pulsamos si dejamos pulsada la durante unos segundos esto nos enciende la linterna y bueno ya según vayamos pulsando pues bueno nos dice los diferentes modos de emergencia esto lo tienen casi todos los start y luego vamos a ver las dos principales características bueno primero aquí es donde vamos a conectar lo que es las pinzas para conectarlo y cargar resto y luego aquí pues bueno tienen dos puertos usb para poder cargar móviles cargar cualquier queramos con usb este de aquí que lo veremos ahora que es viene con este adaptador para poder utilizar dispositivos de mechero de 12 voltios y este simplemente es la entrada de carga ya que éste se carga no lo vamos a cargar con un cargador de pared con nosotros simplemente con un cable usb sino que vamos directamente a la pared con un cargador bueno os enseño lo que nos trae nos trae un cargador de pared como veis simplemente este lo conectamos en la toma de aquí y esto lo conectaremos a pared para cargar la lo que es en sí la batería nos da la posibilidad de poderlo cargar desde el en este caso desde el coche esto nos vendrá muy bien sobre todo estamos utilizando como batería externa y nos vamos de viaje puedes tener la posibilidad de cargarlo mientras estamos en marcha con el coche pero conectamos al mechero y se cargaría la batería la batería tarda bastante en cargar porque tiene mucha capacidad pero bueno y luego os voy a enseñar las dos las dos últimas cosas para que lo veáis y os digo un poquito cómo funciona bueno se me ha quedado aquí un cable este es el típico cable micro usb pero podéis tener vosotros cualquier tipo de cable y luego este de aquí que este si me gusta mucho porque simplemente esto lo conectamos aquí lo metemos hasta aquí y ya luego cualquier aparatito que tengamos por ejemplo este este receptor de coche simplemente lo veis aquí lo conectáis y ya automáticamente se pone en marcha con lo cual aquí está diciendo el voltaje 11.9 eso quiere decir los 12 voltios que nos estaban prometiendo y podéis utilizar cualquier dispositivo que sea de mechero de coche en este en este gran cual si tenéis cargadores de consola o televisores de estas portiles que solamente tengan carga por mechero pues podéis utilizarlo tranquilamente en casa infladores de pelotas lo que sea podéis utilizar esto sin tener que estar conectando al mechero algo que me ha parecido muy interesante y la verdad que me ha gustado mucho porque nos echaba en falta en muchos cargadores y por último viene la parte ya importante lo que es en sí el cargador como veis es con el arrancador como veis es un este tipo de pinzas tiene un sistema que llaman inteligente pero es inteligente porque está pensado para que no produzca ningún autocircuito calentamientos un voltaje incluso si os equivocamos de poner la prioridad también se daría cuenta y no funcionaría con lo cual esto ya nos ha asegurado pues que no metamos la pata bueno como veis tenemos positivo o negativo en cada uno de ellos igual que aquí tenemos positivo o negativo simplemente habría que conectarlo en el lado de este de aquí lo conectamos aquí esto empezaría ahí hay que apretar que un poquito esta goma si es verdad que hemos estado un poquito pero bueno ya está lo veis que está encendido esto simplemente estaría ya preparado para ponerlo en las pinzas en el coche esto debería ponerse simplemente lo deberíamos poner en marcha y rápidamente tenemos unos 30 segundos para encender el coche hacemos varios intentos y no debería ni haber ningún problema si se queda esto ya luego fijo eso quiere decir que el coche arranca correctamente simplemente quitamos esto y ya ya estaría existe tiene una modalidad que este botoncito de aquí que si lo dejamos pulsado durante tres segundos lo que hace es como un arranque más potente en el caso de que el voltaje del coche ya esté muy bajo y sólo tenga por ejemplo un amperio o un muy bajito pues entonces lo que hace es una carga más rápida y mete más potencia cuando arrancamos por lo demás lo veis se ha quedado ahí ahora simplemente está como haciendo unos no sé si lo llegáis a hacer tic hace como unos empujones para darle más potencia al intentar arrancar en este caso el coche si no simplemente con las cargas lo ves ya lo ha intentado unas cuantas veces entonces incluso es como un refuerzo para poder mejorar bueno de todas formas eso todo eso lo tenéis aquí en las instrucciones bien explicado yo más o menos lo he explicado un poquito para que lo vierais a mí me ha gustado mucho es muy es bastante grande eso sí pero viene con una muy buena caja esta parte de aquí la de quitarlo y todo eso es lo que quizás menos me ha gustado porque está un poquito difícil y duro con lo cual pues bueno te da un poco miedo que puedas al quitarlo poderlo estropear pero bueno creo que es un aparato que deberíamos tener todos en casa en el coche y nada más espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en un próximo vídeo